Por eso digo, la responsabilidad de esta bancada tiene que ser primero defender la justa remuneración, el respetar la carrera administrativa dentro de los funcionarios de la Junta Departamental que no se está respetando en este momento y por otro lado pensar también que dentro de 6 meses quizá tengamos los mismos problemas que tenemos ahora porque la desocupación va a ser la misma o quizá más, la crisis va a continuar.